porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital. Lo que desea escuchar y ver. Porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Hola con todos y muy buenas noches. En esta noche tenemos grandes sorpresas. Agradecemos a todas las personas que nos están viendo. A todas las llamadas y mensajes por el programa anterior. Un millón de besos a todos ustedes. Y síganos en Miraflores TV Digital. En el programa de Magia y Belleza con Lucrecia Black. Y las personas que pueden hacernos obviamente llamadas al 242-5581. Porque esta noche tenemos un gran invitado. Es una persona que todos lo conocen. Es muy reconocido y de gran prestigio a nivel nacional e internacional. Estamos hablando de el director de los principales certámenes de belleza a nivel nacional. Bueno, e internacional también el señor Ernesto Tito Paz. Que esta noche nos engalana con su presencia magnífica. Pero antes, como ustedes saben, estamos en la preparación de las chicas del Miss Perú Trans. Este primer concurso que se está llevando a cabo de una manera oficial y que es un tipo de concurso distinto. Donde la los artistas, la televisión, las personas en general, la gente de moda y belleza, están apoyándonos muchísimo, entre ellos nuestros auspiciadores. Por esas cuestiones de tiempo, hemos estado tratando de traer, cada programa vamos a traer un poco de candidatas, digamos, de tres en tres, para que todos ustedes las vayan conociendo. Pero el día de hoy día, bueno, ha habido un tráfico enorme, creo que muchas de las personas saben, y bueno, ha habido un pequeño retraso, y la cual pues solamente estamos por el momento con una de nuestras candidatas. En este caso es Vania Gala. Hola Lucrecia, buenas noches. Buenas noches a todos. No estoy mencionada por la invitación, realmente no tenía, no había tenido oportunidad de solicitarte por tu programa personal y nunca, pero creo que esta es una plataforma importante para toda mujer trans, ¿no? Claro. Oye, el programa está lindo. Un éxito. Todas las semanas vamos a tener invitados. Mi primer programa y me encantó. Invitados distintos totalmente. Uy, estábamos con Toño Rodríguez y con Antonio Tafur, ¿no? Que son unas estrellas máximas. Bueno, tú eres Vania Gala. Bueno, las personas ya te deben conocer por las redes y todo, creo que eres una persona que ha salido en programas como me dice la voz en off, porque acá pues tú sabes que tenemos a un productor que nos manda las señales. Así es. Quiero que tú nos cuentes un poquito de ti, a las personas que nos están viendo, ¿qué te motivó a entrar a este concurso? ¿Qué te diferencia de otros eventos? Porque sé que también has participado en otros lugares. ¿Qué es lo que tú ves en esto, en este tipo de eventos que dijiste, sí, vengo y me inscribo y le doy al cien por ciento porque tú eres una candidata muy aplicada, ¿verdad? Gracias, Lucrecia. Bueno, en realidad, quiero empezar porque me metí al concurso primero porque quiero ser Miss International Queen. Además de eso, es cierto que quiero usar esta plataforma para causar un impacto social, ¿no? En proa de la comunidad LGTB. Ese es mi propósito, realmente estamos enfocadas en eso, toda la organización se está enfocando en eso, es un trabajo duro, pero creo que está siendo positivo hasta el momento, ¿no? ¿Qué talleres? ¿Cómo te sientes en los talleres? Hay muchos talleres que se están realizando. Sí, claro, yo realmente me siento muy contenta, me siento, digamos, más segura, las clases nos han ayudado un montón, todavía estamos en proceso, todavía hay mucho que mejorar, pero de verdad me siento muy contenta por todo lo que está haciendo la corporación por nosotras. Sabes que está apoyándonos el actor Antonio Arrué, ¿verdad? Sí, claro, claro, nos está dando clases de puesta en escena, clases de actuación y también tenemos a la profesora María Estela que nos está ayudando con desarrollo personal, con etiqueta, tenemos a la mis Daniela en pasarela y bueno, es todo un equipo que realmente impresionante, ¿no? En el cual me siento muy contenta y bastante agradecida, Lucretia. De todos los profesores, de todos los profesores, ¿cuál te parece, de todas las clases que están tomando, cuál es la más difícil, cuál es la que te está causando un poco acoplarte? Bueno, en realidad, a mí, yo soy una persona bastante abierta, yo me siento cómoda, me siento cómoda con las clases, siento de que creo que cuando algo te apasiona, uno lo hace de corazón, ¿no? Entonces lo disfrutas, disfrutas cada momento y eso es lo que está pasando conmigo en ese momento. ¿De qué lugar eres tú, Bania? Yo soy natural de Lima. De Lima, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 24 años. Me están preguntando los chicos, los jóvenes y la gente que están, que nos está viendo, ¿cuál es tu, cuál es tu hobby? ¿Cómo, cómo es, cómo te distraes, Bania Gala? O sea, algo, ¿qué es lo que acostumbras a hacer? De repente sola, acompañada, ¿qué te encanta? Sí, bueno, en mis tiempos libres me gusta leer mucho, relativamente mucho. ¿Qué tipo de lectura llevas tú? ¿Literatura? Me gusta la, me gusta la metafísica, me gusta la superación personal, me gusta ese tipo de libros. Ah, excelente. Además, además me gusta el gimnasio, me gusta comer sano, me encanta el deporte, llevo una vida muy saludable. Sabemos que eres empresaria, cuéntanos un poco de esa empresa que manejas, que es familiar. Sí, en realidad es una pequeña empresa familiar, mi mamá y mi hermana y yo somos socias de dos tiendas en Gamarra, en el cual me siento contenta, me siento satisfecha. ¿Qué tiendas? ¿Qué tiendas? Son unas tiendas basadas en bebés. Ah, ya, mira. Sí. ¿Y por qué justamente ropa de bebés? ¿Tienes hermanos chiquitos? No, porque tengo muchos sobrinos. Ah, entonces ha habido una identificación, ¿verdad? Sí, claro, claro, aparte, sí, sabemos que todo el año nacen niños, entonces me parece un buen negocio. Soltera, casada. Sí. Viuda. No. Con marido vivo. Soltera. Soltera. Pero habrás tenido parejas, algún chico que te que que haya llenado tu corazón, tu 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 muchas veces, a veces una 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 chica tan joven y tan guapa, a veces tendrás admiradores, galanes, o habrás tenido una pareja. Sí, definitivamente, definitivamente sí, pero. ¿Cómo se te tiene? Porque estoy enfocada al cien por ciento en el concurso, porque además esto viene desde mucho antes, o sea, yo ya tenía visualizado llegar a Tailandia, ya tenía visualizado estar en todo lo que está sucediendo ahora, ¿no? Ah, ok, perfecto. ¿Cómo le tiene que conquistar un chico? Claro, sí. ¿Qué cualidades? ¿Qué cualidades? Con inteligencia, independientemente del físico, me importa una persona entretenida, me importa una persona que tenga metas trazadas, me gustan los caballeros. Creo que eso es importante, ¿no? Tú sabes, el el que un hombre llegue a conquistar a una dama es importante muchas veces que tenga un buena una buena actitud con una, ¿verdad? Sí. Que sepa que sepa enamorar y que sea una persona muy culta, ¿no? Que sea una persona de progreso. Exacto. Creo que eso es lo que siempre nos ayudaría a sumar en nuestra vida, ¿verdad? Exacto, así es. Mandamos unos saluditos, Lucrecia. Ay, claro que sí. A Flor Sánchez, que nos está viendo, José Manuel Vilela, Ulises Kohler, saludos a Lucrecia junto a Bania, una de las mejores candidatas del concurso Miss Trans Perú. Un saludo enorme a todos ustedes y gracias por la sintonía, siempre mírenos los días miércoles de ocho a nueve en Miraflores TV Digital. Saludos a todos nuestros, las personas que nos siguen. Tengo un saludo que es a una una persona que siempre nos nos apoya muchísimo. Angélica Mundo Dulce, una dama que hace todo lo que son adornos en chocolates, que va a dar, va a darnos una figura lindísima en zapato de cristal, pero de chocolate. Va a poner una mesa para jurado con con adornos en forma de animalitos, de botitas y todo a base de chocolate. Es una mujer muy emprendedora y que se les puede encontrar en el nueve ocho uno ocho cero siete nueve seis cuatro nueve cuatro uno ocho cero siete nueve tres cuatro. Angélica Mundo Dulce. Agradecemos, acá un ratito chiquito, un chiquito, por favor, agradecemos a la clínica San Bartolomé, que se encarga de la salud integral de las candidatas. Todas las personas que desean hacerse exámenes de glucosa, de perfil hepático, muchos exámenes de de calidad, nos podemos encontrar en Carlos Izaguirre once cuatro dos en Los Olivos, la clínica San Bartolomé, y el número es cinco veintidós trece nueve nueve. Seguimos acá con los saluditos, Diego Maicelo Ortiz. Diego, hola Dieguito, ¿Cómo estás? Que saludo. Nos dice Lucrecia, muchos éxitos, pero sería bueno que veas un poco la pasarela de Emilei Figueroa con la candidata que estamos entrevistando, pues, hay que rescatar lo bueno, la coquetería, pisa fuerte y transmite mucho, dice que transmite mucho. Muchas gracias. Claro que sí, gracias por tu apreciación. Bueno, Vania es una de las chicas que tiene muy buena pasarela, bueno, entre entre varias candidatas más, y bueno, este, me encanta esa apreciación, ¿No? Tú sabes que para una reina de belleza o una candidata aspirante a un reinado, es muy importante la pasarela, ¿No? Eso es lo principal, los giros, los movimientos, y qué más, que ahora más tarde vamos a estar con el conocedor de las reinas de belleza, el señor Ernesto Topaz, que él va a decir seguramente. El caballero de los certámenes de belleza. De los certámenes de belleza. Tienes muchos admiradores. Muchas gracias. Alondra. Un saludo para todos. Alondra, Alondra, Johanna, Harold, Sandy, Sandy Ochoa. Ah, un saludo para todos, para Alondra, Harold, para Sandra Ochoa, besitos, y síguenos siempre los miércoles de ocho. Daniel León dice que le mandes un besito volado a la cámara. Eso. Eso. Bueno, está bonito el programa hoy día. Sí, ¿No? ¿Y qué habrá pasado con nosotras dos chicas que están seguro en medio de en medio de. Del tráfico. Del tráfico en Lima. Bueno. Es un problema el tráfico. Sabemos que el tráfico aquí realmente es impresionante, ¿No? Hay que entenderlo. Sabes que en otras ciudades tú no ves tráfico. Parece como lo que acá tú ves el centro de Lima. Sí, claro. Allá tú lo ves de lunes a viernes. Sí. Vacía las calles. Es cierto. Y todo este tren pues abajo, ¿No? En realidad ese es un problema que siempre nos modifica las los los pensamientos, ¿No? ¿Dónde estará Tatiana Ríos y y y Tatiana Ríos. Y Patricia. Luis. Patricia. Bellodas. En qué en qué parte están chicas que las estamos esperando. Acá hay un admirador que ya bueno está pidiendo Luis Fidel Salazar nos pide tu número. No. 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 Que llame, que llame. Que llame. Que llame. Que llame la preparación. Que llame la preparación. Cualquier persona que deseen hablar con directamente con la candidata primero tienen que llamar a la corporación. Ahí está. Eso es importante, chiquilla. Eso sí, tienen que saberlo, chicos. Siempre. Baña, saludos de Araceli Campos. Kenyo García, Yao Adolfo Segarra. Saludos a todos. Tienen muchos admiradores. Hay muchísimos admiradores. Gracias por los saludos, gracias por el apoyo y gracias por seguir el día a día de la competencia. Baña, cuéntanos, tienes algún, sabemos que tú eres siempre gimnasio, ¿no? Vas. Sí, claro, me encanta hacer deporte. ¿Qué ejercicio es el que tú haces? Por ejemplo, ¿qué trabaja? Las piernas, bíceps. Sí, mira, a mí me encanta hacer cardio, me gusta cargar pesas. ¿Cuántos kilos cargas? He cargado hasta setenta kilos en piernas. No me digas. Sí. Es bastante. Sí. Es bastante. Bueno, te gusta todo lo que es el deporte, ¿no? Empiezas y todo eso. Así es. Bueno, y creo que la que en la vida es es uno siempre tiene que hacer algún tipo de deporte, ¿no? En este caso gimnasio. Sí, es un mal necesario, ¿no? Hay 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 chicas que que salen a correr en la mañana o de repente montan bicicleta, ¿no? Todo lo que sea siempre ejercicio, chicos, chicas, siempre va a ser necesario. Aparte, tomar agua todos los días. Sí, dos litros de agua. Para la piel. Y no hay excusa porque aquí en el malecón tenemos todo el malecón lleno de de gente que está haciendo ejercicios todo el tiempo. Tenemos un 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 litoral bien rico desde bueno de Chorrillos hasta Alcayao, o sea, está todo lindísimo para poder correr, ¿no? Sí. Ya quisieran otros países. No, y en Miraflores hay máquinas. En el malecón de Miraflores hay máquinas que ayuda y siempre está de gente haciendo actividades. Es verdad. Un saludo para Dental Valedent, para la autora Karina Román, la doctora que se encarga de la sonrisa de las candidatas, que hace todos los trabajos en dientes, en braque, en carillas, y la pueden encontrar en los teléfonos nueve siete siete tres seis uno cuatro uno diez. Karina Román. Todas las chicas trans que en algún momento quieren concursar en un certamen de belleza, ¿qué les recomendarías? Que persigan sus sueños, creo que nosotras mismas somos las únicas que podemos ponernos límites, ¿no? Sí. Entonces, creo que con todo lo que se está viviendo se ha demostrado de que las mujeres trans estamos empoderadas y de que realmente podemos salir adelante. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguna anécdota dentro de de tu preparación? Algo. Alguna anécdota. ¿Cómo son esas esos talleres de actuación? Bueno, en realidad. De etiqueta. Hacemos muchas cosas divertidas. Las clases no se me hacen pesadas porque siempre es entretenido, siempre tienen cosas novedosas para nosotras, y ya tienen un... Es tan profesional todo que ya tienen todo armado, y de verdad que me siento muy contento. Saludos para tu profesor, mándale saludos, aprovecha. Sí, un saludo para todos los profesores de la corporación. Ok. Bueno, entonces, bueno, bueno, Bania, ha sido un grato, un momento alegre encontrarte a ti. Es una lástima, bueno, las otras candidatas todavía no han podido llegar, seguramente igual están llegando en un momento más, pero bueno, quiero agradecerte por tu presencia, por tu tiempo en este programa, que también es un espacio de nosotras. Sí, claro. De todas las chicas del concurso. Felicitarte por tu puntualidad, felicitarte porque entre muchas candidatas eres la... eres una candidata que... que siempre estás a la orden tal cual como la organización te le está enviando. Muchas gracias. Para alegría de muchas personas más. Vamos a una pausa y volvemos con nuestro invitado especial. Pero antes, antes de ir a la pausa, este... tú sabes que acá Lucrecia también hablamos de belleza. Ah, pero... Ah, pero por supuesto que sí. El tip de belleza de Harold. El maquillador de las estrellas, Harold Pachas. Ahora en este momento ustedes van a ver un maquillaje radiante para una ocasión de noche. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Harold. Soy el maquillador oficial de la corporación Lucrecia Blat. Y en este momento estamos con nuestro señorito Daniela, nuestra modelo del día de hoy, en la cual vamos a realizar un maquillaje de noche, para defender el tipo de ocasiones. Muy bien, mire, para empezar y hacer un buen maquillaje, son pasos muy primordiales y sencillos para hacer en el rostro, ¿sí? Primero vamos a utilizar lo que es una limpiadora, vamos a usar lo que es una loción tónica y un hidratante del rostro de acuerdo al rostro que tenga la persona. Para piel seca, para piel mixta o para piel de rostro, ¿sí? A continuación, para conseguir con este maquillaje de noche que estamos haciendo, tenemos que echar lo que es un primer, un primer para lo que es en el rostro, tenemos primer para ojos, vamos a continuar echando lo que es la base, una buena base y correctores para poder tapar intersección en el rostro, ¿sí? Y para eso, para terminar, tenemos que sellarlo muy bien con polvos sueltos, polvos translúcidos o si no tienen, pueden también utilizar lo que son polvos compactos, les va a ayudar mucho para que puedan tonificar lo que es la piel. Bueno, después de haber terminado esta parte de sellar con los polvos translúcidos, vamos a continuar lo que es el procedimiento de un make-up para lo que es de noche, ¿sí, chicos? Vamos a utilizar, vamos a empezar primero por las cejas, vamos a hacer lo que son los ojos, vamos a hacer los labios, con un contorno con polvos, vamos a echar rubor, vamos a hacer iluminador para que pueda resaltar lo que es el rostro y al final un sellador para que pueda durarle mucho más tiempo lo que es el make-up y también para que no se le pueda cuartear ni ningún tipo de problema si tuviera un make-up evolutorio. ¿Viste, chicos? Y miren, aquí tenemos la parte final del make-up del día de hoy, que hemos hecho lo que es el maquillaje para todo tipo de canción de noche. Hemos utilizado los colores café, los colores ladrillos, hemos utilizado colores metalizados en los ojos y resaltamos labios, un color, un color bien, ¿sí, chicos? Una recomendación es muy... porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital, todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. ¡Gracias! 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 Bueno, regresamos en el programa de Magia y Belleza con Lucrecia Black. En este momento nos encontramos con una persona muy reconocida y prestigiosa. Lo prometido es deuda. Nos encontramos con el señor Ernesto Tito Paz, reconocido director nacional de las franquicias de certámenes de belleza más importantes del Orde. ¿Cómo son? Hay muchísimo tema con él. Miss Mundo, Miss Tierra, Miss Supra Nacional, Señora Mundo y Mister Mundo. Bienvenido, señor Ernesto Tito Paz. Gracias, gracias. Muy amable. Realmente por la invitación, Lucrecia. Un gusto verte. Esta noche, bueno, te agradezco antes que nada por haber venido acá a mi programa. Bueno, hemos tenido muchas, muchas veces en las cuales hemos estado juntos y gracias porque siempre me has dado el apoyo en la rueda de prensa, en mi spa, apoyando a mis candidatas, ¿no? Claro, claro, siempre apoyándote porque haces un trabajo excelente, la verdad. Ok, muchísimas gracias Tito por tenerte acá. Bueno, en realidad nosotros queremos tocar muchos temas, muchos temas que son de actualidad, importante de lo tuyo, de sabemos que estás haciendo el Miss World. Sí, el Miss World se va a realizar ya ahorita, el sábado 26 de mayo, o sea, estamos a pocos días. A pocos días ya. Ya las chicas han llegado de las diferentes regiones de nuestro país, están siendo preparadas o entrenadas por todo el equipo nuestro, encabezado por Mónica Ferreira, que es una gran coach internacional y con todas las personas profesionales que nos asesoran en el tema de belleza y de todo lo que es preparación integral, ¿no? Así que estamos ahí. Claro, ¿dónde se va a realizar este mando? Ah, va a ser en el Teatro Lima Plaza Norte. Ah, en Plaza Norte. Y será transmitido por Perú Digital, Perú TV Digital, Digital TV Perú, y es una aplicación, así que en su teléfono van a poder verlo en vivo. Claro, verlo en vivo y estar atentos. He escuchado de este teatro, creo que no es la primera vez que tú vas a hacer un evento. No, ya hemos hecho anteriormente, hemos estado, el año pasado hicimos los tres certámenes importantes que yo realizo, el mundo, el tierra y el señora, lo hicimos ahí. Lo hago siempre ahí porque creo que es un escenario apropiado, porque tiene una buena iluminación, es fácil, tiene una distribución perfecta para que la gente pueda ver, porque es en alto, no hay que te tapa a la persona que está al frente. Claro, tiene todos los butacas hacia arriba y permite ver a los invitados como es, ¿verdad? Claro, y un backstage magnífico también, así que es lindo, me encanta. Y tú tienes una reina de belleza muy guapa que es Juliana Ceballos. Claro, Juliana, tan bella Juliana, la conocí muchos años atrás haciendo un desfile en Norca, haciendo un desfile para la escuela de Norca, tenía 13 años, imagínate. O sea, ha sido bien joven cuando tú ya la has conocido, ¿verdad? Claro, y era una modelo ya, una gran modelo destacada. Y en el desfile la veía y la examinaba y decía, esta chica tiene un potencial, una belleza increíble. Y después se me acerca una señora y me dice, ah, yo quiero que mi hija participe en un certamen de belleza, el suyo, y era la mamá de Juliana. Le dije, pero está muy jovencita, cuando tenga 17, que ella me llame, ustedes me localizan y yo encantado de tenerla. Y así comenzó la carrera de Juliana, hasta que llegó al título principal que fue el de Señora Mundo. De Señora Mundo. Ha sido muy reconocida y muy aclamada cuando ella ha ganado. Tito, siempre he escuchado que tú tienes un ojo clínico para descubrir reinas, que tú tienes un tope máximo de poder saber cuál es esta candidata o reina en potencia. ¿Qué podrías decir de esa, porque tienes esa fama de gran conocedor y descubridor de reinas? Bueno, descubrir, descubrir no se descubre, sino que uno llega a tener un contacto con alguna chica y tú, en el transcurso de la conversación que tengas con ella, te puedes dar cuenta del interés que ella tiene en ser una reina de belleza. Que es todo, no es muy fácil, es todo un proceso que tiene que ella capacitar. Entonces, cuando me comienzan a hacer preguntas y se comienzan a interesar y comienzan a querer tener más conocimiento de lo que es el reinado de belleza, me doy cuenta y yo pongo todo de mí para poder hacer que ella sea una chica que va evolucionando con la edad, ¿no? Porque las conozco muy jovencitas y terminan siendo algunas reinas de belleza muy reconocidas acá en el país. Claro. Estuviste hace unas semanas en el country, haciendo una coronación a una señora USA Perú, muy guapa y muy elegante. Estábamos ahí, ¿verdad? Sí. Recibí una invitación también de parte tuya, muchas gracias. Cuéntanos de ella, ¿ella va a participar? Claro. A raíz del triunfo de Juliana como señora Mundo, la gente, la organización que con base en Los Ángeles, me llamó a decirme que haga un concurso, que ellos me van a apoyar en todo y que a través de ellos podía yo conseguir internacionalizar más el Perú. Y así fue, ¿no? Comenzaron a hacer publicidad en Estados Unidos y la colonia peruana, que radica en Florida, la nombró a ella como representante de Estados Unidos. Entonces, entramos en contacto, me pareció que es una persona muy agradable, una señora que es un ejemplo a seguir, porque es una peruana que fue y migró a los Estados Unidos, triunfa allá, tiene un lindo matrimonio y algo que realmente es importante para ser señora Perú. Vino acá a Lima porque ella quería coronarse acá e hicimos esta ceremonia en el country que sale muy bonita. Una ceremonia muy linda y la señora Usa Perú estaba preciosa. Aparte que, ¿sabes qué? Me encantó cuando salió adelante del público y dijo las palabras exactas de acuerdo a su categoría de ella. Entonces, en realidad, has tenido muchas cosas. Y a raíz de esa ceremonia he tenido llamadas o whatsapps de peruanas residentes en Italia, residentes en España, en Japón. Imagínate que quieren participar en el certamen de señora Perú, que lo voy a hacer este año en octubre. Claro que sí. Y ahí estaremos todas las personas. Yo encantado. Y ya saben, todas las personas que nos están siempre siguiendo los días miércoles de 8 a 9 en belleza con Lucrecia Black. Ya saben que siempre nos van a encontrar en Miraflores TV Digital. En este momento estamos con el reconocido señor Ernesto Tito Paz. Lucrecia, pero también distinguido Tito Paz ha trabajado con las mujeres más bellas de nuestro país. Maju Mantilla, Silvia Cornejo, Juliana Ceballos, Kelly Rivera. ¿Nos puede contar cómo fue trabajar con ellas, con cada una de ellas? Bueno, a ver, comenzamos con Maju, ya que has sido la primera en nombrar. Cuando yo hago un viaje a, estoy hablando en el 2003, viajo a Trujillo por trabajo, ¿no? Y estando en una hora de relax, un amigo me invita a su restaurante, que es un chifa, un chifa de un barrio de Trujillo. Como estábamos hablando, y yo veo la llegada de Maju al restaurante. O sea, veo una chica que llega en buzo y se va a solicitar su pedido de comida. Y yo me quedé impactado, realmente, por la belleza. Dije, ¿y esta niña? ¿no? ¡Qué linda! Entonces le pregunto a mi amigo, ¿la conoces? ¡Claro! Me dijo, ella siempre viene acá y es una de las chicas que yo quería presentar. La llama, mientras espera su comida, se sienta con nosotros y comenzamos a conversar. Lo primero que me llamó la atención fue su nombre, ¿no? Me dijo, yo soy María Julia Mantilla. Le dije, ¿tienes nombre de reina? Porque en el año 69 hubo una Miss Perú con el nombre de María Julia Mantilla. Sí, es mi tía. Y casualmente me pusieron el nombre de ella en un homenaje que le dijo a mi papá. O sea que fue algo como casual, fortuito de ese momento. Claro. Entonces le comencé, ya me interesé mucho más en ella, aparte de lo bella que era. Tenía porte, tenía estampa, como se llama. Y escuchaba con mucha atención todo lo que yo le iba diciendo de lo que eran los certámenes de belleza, ¿no? Y luego me interesaría realmente que tú participes, que tú lo hagas, que vengas a Lima, al certamen Miss Perú, todas las cosas. Entonces se despidió y en esa época había Nextel. Entonces yo le di mi número de Nextel y me fui, me despedí, me fui. Ella también me dio el suyo. Cuando al día siguiente, a las 7 de la mañana, suena mi Nextel y era ella. Y me dice, señor Paz, quisiera saber qué cosa necesito para hacer Miss Perú. O sea, como si se hubiera decidido. Claro, o sea, ya esa pregunta para mí fue pues algo cabal, ¿no? Que una chica te diga qué es lo que necesito para hacer. Entonces me llamó la atención y le dije, ¿dónde estás? Para ir a visitarte. Estoy en la casa de mi papá. Ah, mejor, le dije, voy a verlos a ustedes y conversar. Me recibieron en un desayuno lindísimo, el señor muy contento porque tenía una hermana ahí a Miss Perú, ¿no? Entonces él feliz de que le haya ofrecido a su hija la participación. Y ahí se entabló una amistad muy linda y yo tenía un amigo, Juan Carlos Pareja, que hacía el certamen Universidad Nacional de Trujillo. Maju era estudiante en la Universidad Nacional de Trujillo. Ella estudiaba en la Universidad Nacional de Trujillo. Y Juan Carlos hacía el concurso. Entonces le digo, hay una chica muy linda en la facultad de educación que quiero que la ayudes a participar en tu concurso. Ya me dijo encantado. Entonces yo fui a la universidad, hablé con el rector, me hizo una cita con el rector y yo le digo al rector, si es que usted apoya este certamen y lo hacemos un certamen magnífico, la ganadora va al Miss Perú. Y con el nombre de Miss Trujillo, ahí inventé el nombre de Miss Trujillo porque ya había una reina que se llamaba Lucía Alba, que era Miss La Libertad. Entonces el rector se entusiasmó, realmente apoyaron muchísimo el certamen, fue magnífico. Lo hicieron, todo salió muy bien y Maju salió coronada como Miss UNT. Pero mira, ¿cómo es el destino? Porque justamente ella llegó en ese momento donde tú también estabas. Tranquilamente no ha podido ir a comprar ese día, ¿no? Exacto. Por eso es que te conoce como una persona, como te digo hace un momento, descubrió de reinas de belleza. Maju Mantilla es una mujer muy guapa y cuando ha ganado el Miss Universo pues ha sido la admiración más aún de todos los peruanos, ¿no? Claro, y ahí comenzó ella, vino a Lima, comenzó a hacer toda su carrera para lograr tener una preparación integral y tener un alto nivel de competencia y gana el certamen, ¿no? Entonces para mí fue algo lindísimo porque la apoyé muchísimo. Cuando ella se quiso preparar, ¿cómo fue? ¿Fue fácil poderla pulir, poderla preparar totalmente? Claro, ella sabe que como ella era deportista y participaba de la selección de la universidad, era una chica con mucha disciplina. Eso es lo bueno, realmente el deporte ayuda mucho a las reinas de belleza porque les enseñan disciplina. Y esa disciplina Maju la aplicó a toda su preparación en el certamen de Miss Perú. Si tú le decías a Maju, a las 8 de la mañana tienes que ir a esta clase, ella se levantaba, iba y llegaba, lo hacía todo perfecto, puntual, rompía barreras, pero nunca faltó a nada. Eso creo que es importante, la puntualidad, es entregarse a lo que estás haciendo, ¿verdad? Y ella se dedicó ese tiempo de preparación solamente para ella. Y cuando salió Miss Perú, entonces yo le dije, tienes que quedarte en Lima. Entonces ella vino a mi casa, se quedó y le dije, quédate en mi departamento, que yo me voy a la casa de mi mamá y te pongo a una señora para que te cuide y que esté contigo en lo que tú necesitas, ¿no? Claro, una doncella para que pueda apoyarla, para que pueda... Claro, como una ama de llaves, como una chaperona, ahí está. Entonces durante 6 meses de su preparación para Miss Mundo, Maju estuvo bajo nuestro control. Igual, exactamente igual, tú le decías a Maju, vas a la clase de marinera, llegaba a la clase de marinera. Obviamente siempre acompañaba a esta señora, ¿no? Claro. Para que no esté sola. Y así hicimos todo un programa de muchas personas, especialmente de Trujillo, la gente de Trujillo comenzó a apoyarla. Y se logró, pues, una preparación integral. Maju fue con un vestuario que también estuvo Gerardo Pirabat, nuestro querido amigo que ya no está con nosotros. Sí, sí, muy reconocido. Que le hizo un vestido lindísimo de marinera. Le hizo muchas cosas a Maju que le ayudó bastante, ¿no? Y cuando llega a Miss Mundo, era su primer viaje así lejano, pero Maju con una frescura, con algo que es innato en ella, un carisma muy especial. Ella tiene una luz, esa luz angelical que ella despierta, mirá donde va. O sea, cuando yo le he visto a ella, de verdad que tiene un rostro tan bonito, tan sereno, que de verdad, o sea, era digno de haber ganado Miss Mundo. ¿Se la podría ver como señora Mundo? Yo creo que no, ya, al tener este título tan difícil de lograr como es el Miss Mundo, porque yo creo que es un título el más difícil que hay en los certámenes de belleza, no creo que ella acepte participar en otros certámenes, en otros certámenes de buena categoría también. Porque, no es porque no se quiera arriesgar, porque tú seguro que lo ganaría igual, sino porque ya está dedicada a otras cosas. Ahora está en esto de la actuación y la conducción de los programas y lo hace muy bien, ¿no? Y ahora como actriz está evolucionando. Como actriz. Creo que eso también es parte de que una persona, claro, de crecimiento personal, una persona tiene siempre que incursionar en distintos, en distintas artes, ¿no? Yo creo que esa sería una buena evolución para ella, ¿no? Y seguramente de repente nos está viendo también, que sería un beso para Majo. Yo siempre la quiero mucho y siempre mantengo una comunicación, no a diario, pero siempre nos mandamos correos, nos mandamos whatsapps, como se usa ahora, ¿no? Para estar siempre comunicados y saber el uno del otro. Claro que sí. A ver, bueno Tito, hemos tocado algunos temas del concurso, ¿no? De tus reinas, ¿no? Siempre dedicado hacia esa meta que es la belleza, ¿verdad? Claro. Como en el programa de Magia y Belleza, que estamos siempre en Miraflores TV Digital, los días miércoles de ocho, nueve. Pero queremos también, de repente, preguntarte algo un poco más personal sobre ti. A ver. ¿Qué hay atrás de ese Ernesto Tito Paz, de ese caballero, cuando no haces certámenes de belleza? ¿Qué haces? ¿Haces deportes? ¿Te gusta comer mucho? ¿Cocinas? ¿Cocinas? ¿Cine? Bueno, yo soy una persona muy tranquila, la verdad, ¿no? Bueno, ya tengo cierta cantidad de años que lo que me permite ya tener, estar sobre el bien y el mal, como se puede decir. Entonces me dedico a visitar amigos, me gusta mucho la charla amical con personas. Tengo amigos desde la época del colegio, imagínate. Entonces son personas con las cuales yo me relajo porque no hablamos de certámenes de belleza, hablamos de cosas nuestras, que es lo bonito. Camino mucho, vivo frente al golf, entonces me permite dar todas las mañanas algo a caminar, caminar, no correr, caminar, relajarme sin teléfonos, sin audífonos y nada, mirando el entorno. Digamos que todo eso que tiene que ver con la naturaleza, pues es lo más saludable, ¿no? Mucha gente camina, mucha gente, bueno, en este caso tú, no estás corriendo, estás caminando, pero el contacto con la naturaleza es muy, muy bueno, ¿no? Me encanta viajar, no ir a grandes ciudades, sino ir a parques nacionales, ir a sitios exóticos, claro. ¿Qué lugares ha conocido a ti, Tomás? Bueno, tengo muchos sitios y lugares maravillosos. Casi siempre son parques nacionales o lugares arqueológicos, ¿no? Algunos que le hayas ocurrido. En México he estado en Uxmal, en Chichen Itza, en Guatemala he estado en Tical, en Costa Rica he estado en varios parques nacionales, acá en el Perú he estado en todos, ¿no? He estado en, bueno, Machu Picchu, obviamente. Costa, Sierra y Selva. Claro, he estado en la Amazonía, me encanta mucho la Amazonía. ¡Qué buenos saludos! Claro, me encanta, adoro la Amazonía, adoro la selva, adoro a su gente, adoro su comida, adoro su contacto. La vegetación es maravillosa. Su contacto tan natural que tiene esas personas. Son ellos mismos, no están con muchas cosas encima, ¿verdad? Amazonas, he estado en... Pucallpa. Claro, he estado en todas esas zonas. Ah, tú eres Pucallpa. Y mucha gente linda de Pucallpa, muchas mujeres bellas. Sí, sí. A ver, Tito, preguntas rápidas. A ver. ¿Tu plato preferido? Ají de gallina. ¿Tu color qué prefieres? Azul. ¿Qué programa de televisión? No veo mucho televisión ahora. ¿Noticiero, películas? Bueno, noticias, noticias, internacionales. ¿Qué opinas de la lectura? ¿Te gusta leer? Sí, leo bastante, sobre todo biografías de personas muy conocidas. Ok, perfecto. ¿Deporte? ¿Le gusta algún deporte? Sí, he practicado mucho la natación. Ah, mi gusto. He sido nadador, he representado en Perú y tal, pero ahora lo que hago es caminar. No hago mucho deporte porque he tenido una lesión en la columna. Ok. ¿Sigue la selección peruana de fútbol? Ah, por supuesto. Yo he estado en Argentina 82, he estado siguiendo a la selección siempre. Bueno, ahora mucho, con mucha más ganas de apoyarlos porque es un equipo triunfador. Un equipo en especial. Un equipo que juega de memoria. Un equipo en especial, ¿a quién admire? Yo soy de la U. De la U. De la U. Así que ahí estoy. Y he sido amigo de muchos jugadores, de Julio César Uribe, de Juan Carlos Oblita. Qué bueno. Han sido amigos personales míos. Entonces, tengo una cierta afinidad con el fútbol y más con, ahora más, mucho mejor que tenemos a Perú en el mundial. Qué alegría. A ver, ¿qué nos dice nuestro productor? ¿Alguna otra pregunta más para nuestro invitado estrella esta noche? No, vamos a mandar saludos. Acá tengo a Pierre Romero, que nos manda saludos. Besitos. René Paiva. René, ¿cómo estás? Felipe Bonilla. Felipe Bonilla también. Y a la rajada. A la rajada. Muchos besos y siempre sintonícenos en Miraflores TV Digital los días miércoles de 8 a 9 de la noche. Más bien, Lucrecia, podemos decir a las personas que nos están siguiendo ahorita que vamos a sortear un regalo especial en el spa. Lucrecia Black. Ah, qué belleza. Por supuesto, ¿sabes que la semana pasada la ganadora se atendió en la corporación? Así es. Y llevó a su hermana. Así es. Y la dejaron, bueno, ya sabes, el regio. Pero que tienes un lindo spa, yo he estado ahí, ¿no? Un spa, te encanta. Al final del programa, ¿qué regalamos, Lucrecia? Bueno. Por el Día de la Madre. Ya, por el Día de la Madre, nosotros vamos a hacer un cambio de look a esa mamá que vaya, que llame ahora, que mande sus mensajes, va a ser sorteada y va a ir para tinte de cabello. Corte y peinado, maquillaje, uñas y pies. Uy, qué buen regalo. Para que este domingo esté lindísima en su casa, para que haga su comida rica, para que esté con sus hijos. Ah, qué buen regalo, la verdad, porque es algo para ella, ¿no? Sí. Eso es lo que yo siempre digo. En el Día de la Madre, ya olvídense de regalar hoy a este. Sí, exacto. Algo para la mamá. Claro, porque más trabajo le ganas a la mamá. Si no tienes plata, invítala a comer, almorzar. Así es. Estar a hacerle compañía. Y nosotros como. Y tú, qué maravilla, regalarle algo para ella. Como corporación, que siempre pensamos en el amor al prójimo, tenemos que ser muy cariñosos y benevolentes con nuestras madres, que son los principales motivos de nuestra vida, ¿verdad? Sí. Entonces, ya sabe, para la persona que vamos a sortear el día de hoy, puede venir, digamos, el día sábado para alistarse linda para el día domingo, ¿no? Así es. Perfecto, ¿no? Ah, otra cosa, Tito. Sí. Tú sabes, pues, que tú, al engalanarnos. Ay, gracias. Con nuestro, con tu presencia acá, tú sabes, pues, que acá nosotros tenemos un obsequio. El honor. El honor para ti. Para nosotros. Para nosotros. Para nosotros en general, ¿no? Para nosotros en general. Algo que vaya de acuerdo con tu, contigo, con tu, con tu presencia. Tú sabes que siempre mucha gente te admira, yo también. Gracias. Y, y, y de verdad te consideramos muchísimo acá en Miraflores TV Digital y particularmente de parte de mi corporación. Y te hemos traído. Wow. Este obsequio de un gran auspiciador incógnito, que ya lo vas a saber fuera de cámara. Mira, qué bien. Pero que lo ha traído exclusivamente para ti. Sí, porque sabía que ibas a estar esta noche con mis hijos. Oh, bueno, habrá que brindar con él, ¿no? Y te lo voy a hacer entrega en este momento. Gracias, gracias. Perfecto. Y me encanta. Está lleno. El güey que me encanta. Realmente es un trago sano. Es un trago que tú lo saboreas, lo saboreas, no, lo tomas con gusto, porque es algo que te da vitalidad, te da alegría. O sea, no es tomar en exceso, porque todo en exceso hace daño, pero tomar es rico. Claro, claro que sí. Siempre tomar con mesura, en una buena compañía, ¿no? Y un momento... Claro, la reunión de mis amigos, por ejemplo, o sea, tomamos uno o dos por ahí, ¿no? Y la pasamos muy bien, la pasamos recordando muchas cosas. Y ahora que es el Día de la Madre, pues mi madre fue una de las personas que sin querer fue la que inició este hobby, este deseo de ayudar a las muchachas peruanas. Ella trabajaba en el comercio en el año 59, el comercio hace la elección de Venus Perú y la ganadora va al concurso en Londres del Miss Mundo, la primera elegida que va a Miss Mundo. Claro. Cuando regresa, yo tenía siete años más o menos, el comercio le hace un cóctel. Entonces mi mamá dice, me han invitado a un cóctel, acompáñame. Yo no quiero, yo no quiero. Y me lleva. Entonces llego y me quedo impactado con la belleza de Marielena Rodríguez Zapata. Claro que sí. Y yo dije, alguna vez, ¿por qué quedó segunda? Dije yo, ¿por qué quedó segunda? Me decía eso, ¿no? Esa mentalidad. Y entonces mi mamá me dice, le ganó otra, le ganó otra señora, otra niña. Ah, le digo, algún día yo ayudaré a alguna peruana a que no le falte nada para que gane el mismo. Te lo juro, es verdad. Eso es verdad, eso lo sé. Eso fue mi sentimiento desde la niñez. Así que mamá, te acuerdo, te adoro y estás ahí por ahí ayudándome. Y estamos seguros todos que vas a seguir destruyendo. Vas a seguir descubriendo muchísimos talentos más. Ernesto, ha sido un gran honor tenerte en el programa. Bueno, yo feliz, feliz. Te voy a hacer ya la invitación más adelante para hacer la presentación de la Rueda de la Corona. Y obviamente en agosto también te voy a esperar en el concurso de Miss Perutrans. Ah, no, yo encantado. Tú sabes que tienes mi apoyo y condicionado. Gracias, gracias. También seguramente también nos vamos a ver pues en el Miss World. Sí, el 26 de mayo. El 26 de mayo. Todas las personas están invitadas a este gran... Vuelvan a invitar, por favor, 26 de mayo. 26 de mayo van a estar todas las muchachas candidatas de Miss World Perú en el Teatro Lima Plaza Norte y transmitido por TV Perú Digital. Genial. Bien, Lucrecia, llegamos al final. No sin antes saludar a Valedén. Ya saben, pueden llamar para citas al 977-36-1410 y ya tengo el nombre del ganador. Ah, sí, a ver, ¿quién es la persona? El afortunado es Nesker Ruizito. Nesker Ruizito. Ruizito, ok, Nesker. Sí. Entonces, por favor, tienes que llamar el día de mañana a la Corporación Lucrecia Black para decirnos exactamente a qué horas va a venir tu mamá para hacerle el cambio de look completo. El número. Con su DNI y con su número de DNI. El número de teléfono de la Corporación. El número de teléfono. 9-6-2-7-4-0-6-7-7. 9-6-2-7-4-0-6-7-7. Y la dirección es Girón Tacna 793 Magdalena del Mar. Cruce con el boulevard a una cuadra de lo que es el Mercado de Magdalena o la Plaza de Magdalena. Ya saben que nos pueden seguir en las páginas, en las redes sociales de Lucrecia Black Belleza. En Lucrecia Black, ya se me fue, ya se me fue. Miss Perú Trans. Miss Perú Trans. ¿No? Y. Miraflores TV Digital. Y Miraflores TV Digital. Sigan la programación que está muy buena, hay muchos regalos. Hoy ya regalamos un perfume por el Día de la Madre. Gracias a nuestro gerente general, Ernesto Palma, que nos está mirando. ¡Ernesto Palma! Gracias, Tito. Es un honor por tenerte acá. No, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Esperemos tenerte pronto. Hasta el próximo miércoles, amigos, a las 8 de la noche. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.